Yo tenía una chanchita graciosa y comerrona de tanto comer maní, su mano quedó así, 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 así. Yo tenía una chanchita graciosa y comerrona de tanto comer maní, su otra mano quedó así, vamos con el brazo. Así, 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 yo tenía una chanchita graciosa y comerrona de tanto comer maní, su pie quedó así.